Las iglesias dan la alarma. Son las 11 de la noche con 32 minutos y 2.000 personas se reúnen en la Plaza de Armas de Chillán. Hace 80 años se sacudía la tierra, la ciudad de Chillán se marcaba, la ciudad de Chillán se venía al suelo, la ciudad de Chillán se acababa. Otros se escuchan desde sus casas. La gran mayoría no lo vivió, pero crecieron escuchando los relatos de padres y abuelos, relatos que terminaban en lágrimas. Cuando desperté ya estaba tapada en tierra. Me empezó a sacar tierra de la cara y me dijo, ay, mi hijita, tú no eres la blanquita. Entonces me dijo, pero voy a dar a alguien que te venga a sacar. Un terremoto inusual, no de choque de placas tectónicas, sino de fractura intraplaca de 7,8 grados, justo a 100 kilómetros bajo Quirigüe. Fresia tenía 10 años y estaba en un fundo en las afueras de Chillán. Se siente pues tremendo movimiento y la casa era una casa patronal grande, con muchas dependencias, entonces, pero todo de adobe y con las tremendas tejas arriba. Su casa fue de las 2.000 que a duras penas resistieron, aunque debió ser demolida. Otras 1.600 fueron destruidas en segundos. Familias enteras terminaron sepultadas en fosas comunes, pues nadie quedó con vida para decir sus nombres. Chillán se reunió en la plaza para recordarlos. Se organizó temprano a través de una masiva cicletada familiar. Esta recorrería los íconos del terremoto. Un acto de respeto. Es un deber moral, es un deber y una señal de respeto absoluto el conmemorar a esos chillanejos que hicieron tanto por esta ciudad. Si bien el terremoto de 1939 fue conocido como el gran terremoto de Chillán, sabemos que es un terremoto que transformó no solo Chillán, la región, sino que la cultura sísmica de nuestro país. Después del terremoto, se crearon las primeras normas de construcción en Chile. Después del terremoto, Chillán fue reconstruida con diseño arquitectónico moderno. A las 23.32 horas, en una plaza de armas oscurecida como quedó hace 80 años, la ciudad restaurada, hija de los sobrevivientes, recordó con profundo respeto a quienes no tuvieron la suerte de sus padres y no emergieron desde los escombros del terremoto más mortífero de Chile. ¡Gracias!